Hola, hola chicas, ¿cómo están? Miércoles de colaboración con el grupo El Arte en Tus Manos. Ya saben, si quieren suscribirse, vayan y suscríbanse a Facebook. Voy a dejar aquí el link, como igual voy a dejar el link de todas las chicas que estamos participando en este colaborativo, como cada miércoles, ya saben que colaboramos miércoles y viernes, las que podamos y las que queramos. No es obligatorio, ¿verdad? Ya estando inscrito en el grupo, pero es una dinámica muy padre, chica, porque nos despejamos, nos desaburrimos, nos desestresamos y aparte pues aprendemos y practicamos, que es muy bueno, ¿verdad? Pues miren, esta vez nos tocó poner una foto de un diseño que nos gustara y sortearon las parejas para que el diseño que yo puse le tocara a otra chica y la otra chica me tocara el diseño de ella y pues así, ¿verdad? Y pues a mí me tocó uno muy sencillo. Miren, este nomás es el único que tiene, el único toque que es esta, estas letras que hice Love y pues este, aquí voy a poner el diseñito de la, del real, ¿verdad? Del diseño real que esta chica puso, creo que se llama Carla, le voy a dejar su información de ella aquí, como quiera el link de ella y de su canal aquí viene, así que pues este, espero se suscriban chicas y apoyen a todas las, a todos los canales que no están suscritas. Espero este, les den su, su dedito arriba, su suscripción para que estén, estén al pendiente de sus videos. Pues miren, como les digo, aquí el diseñito se fue muy rápido porque o sea, era solamente todas las uñitas en blanco, nomás este diseñito, este toque que decía Love. Así que pues las dejo, hasta el próximo video y hasta la próxima colaboración chicas. Espero tengan un lindo día. Bye.